Hola amigos, compañeros, compañeras, les habla su amigo Willy Killer, gracias por esperar a otro video de Buena Pizza, Gran Pizza, en el que estamos en una nueva actualización, hoy ya estamos 25 de noviembre, día de acción de gracias, y en este día tenemos una actualización de otoño, que pues ha traído varias cosas, o sea, no solamente tiene otoño, porque miren acá, han remodelado todo, tienen acá la clase de los ingredientes, las mejoras, las reparaciones, las decoraciones, las semillas y el huerto, todo eso en un mismo lugar, y pues también he estado farmeando acá unas gemas, y pues miren, la decoración está más ordenada ahora, acá tenemos todos los artículos de otoño, que no son muchos, por lo menos para los de gemas, voy a estar farmeando como les estoy diciendo, voy a seguir farmeando gemas, para las decoraciones del huerto igual, y pues acá tenemos todos los artículos de otoño, ya me faltan pocos, los postres, los hemos completado, paredes, cuelos, cajas, mesas, que también creo que no he comprado una, la mesa del restaurante retro, los elementos de mesa, que pues tenemos también otra novedad, los carteles de abierto, encimeras, o que pasó, ah, encimeras, elementos de encimera, que sería todo esto, las fundas para el mypad, las macetas para las plantas, los marcos de puerta, los elementos de cocina, así que bueno, me encantó esta actualización, lo pusieron más en orden, acá en el huerto también tenemos varias novedades, por ejemplo, pues estas serían las decoraciones del huerto, que bueno, cada una cuesta 25 gemas, pues tal vez lo, 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 lo logre completar todo esto, y bueno, vamos a continuar por aquí, donde nos habíamos quedado, he avanzado fuera de cámara, y estamos en el día 242, nuestra emisión es una interrumpida de noticias, o sea que no hay noticias, no hay noticias, ok, bueno, estamos bien, comenzamos bien el video, así que bueno, aquí está, pues el paquete, que nos habían dado, como es el mypad, y pues acá, a ver, tenemos el logro este de desbloquear ingredientes, a ver, a ver, es el potenciador del horno, lo acercamos, lo acercamos, a ver, y bueno, esto, no, no, no sé qué pasó, pero bueno, hice mala pizza, a ver, bueno, a ver, saludos, soy Owen de Hornos Owen, gracias por elegir mi horno, me estoy aquí para promocionarte algunas ventajas, pues también, que están bien, hola, tome estas fichas, a ver, bueno, a ver, enhorabuena, capinitos, es, una pizza de queso, es un horno, ¿y qué más? Vale, el hornero, así, ahora vamos a aprovechar para hacer la decisión antes, creo que tres de cada plástica, a ver, muy bien, se lo hicimos, Ya está, muy bien Aunque pues nos queda poca A ver A ver A ver Muy bien, ya está esto A ver, tenemos que menos 25 O sea, pues que Pues puede que esperamos, pero a la vez no Y pues vamos a hacerlo rápido Esta vez se lo vamos a hacer Creo que hasta eso Vamos a hacer un día ahí Porque es algo complicado Así que bueno, a ver La una, va la otra Y usted va la de 19 Pues ya creo que se está desesperando Está desesperado Bueno, delicioso, buena pizza Y a ver, tenemos Historia, eh Owen es un salvavidas Aprecio muchísimo su ayuda, ¿qué es esto? Bueno, vamos a aceptar la historia Eh, que sí Que sí A ver Y esto Es lo que se llama A ver Dos pizzas con texto A ver, vamos a hacer la primera Con el rival Porque bueno De todas maneras Dos pizzas verdes Con ajos y salami Dos pizzas verdes Con ajos y salami De hecho también me he comprado Colegas Para el ajo Para el ajo Y también el de tomate en rodazas Creo que el jalapeno también es verde ¿No? Y le vamos a poner un jalapeno Con ajos y salami A ver A ver Y pues me he comprado El ajo Y también el de tomate en rodazas Ahí está Ahí va una Y ahí va la otra Ok Muy bien Entonces Nos da Pues Me da dinero Este tipo Vamos a la siguiente Con pan de ajo Con cienzo Porque Vamos a poner un pan de ajo A ver Pues Están bien Está muy bien Tomas Te Nos está Les está Lleguiendo también Mi Toquitón Menos En este juego Voy a estar avanzando Para el cámara Pues ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí Pero Vamos a empezar Añar 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 Ahora nos están pidiendo un choque. No sé en cuál quín que vamos a hacer, pero creo que ya vamos a ir. Bien, 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 bien. Tengo tanta hambre que podría comer de dos casas. Creo que es el especial de la casa. Sí, me conozco esto. Así que bueno, vamos a hacer dos especiales de la casa. Ah, es un especial de la casa total. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí va una. Ahí va la otra. Y pues tenemos, pues, suficiente. Bien, bien, bien. Genial, ¿sí? Genial, genial. Bien, bien, bien. Tenemos esto. Ahora vamos a hacer un choque. Salto, eso. Tostarla bien, que me haga llorar. Creo que es la cintura de los... Y de Bacon, ¿cierto? ¿Qué más? Hacerla llorar. Me está pidiendo de todo, ¿eh? Me está pidiendo de todo. Me dice que creo que la voy a ir dos veces. Así que la voy a ir dos veces. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y de la tortuga. Benísimo. Menisto su, canta. Mira qué hora es. 13 y 45. Como que 13 y 45? Es muy tarde. Es tarde, ¿entendiste cuenta? A ver, ya está. Amido. Vamos a ver. A ver. A ver. Un día está grabando. hacemos esto cortamos Nunca lo digan, no hay falta de cero, no hay más que de cero. Ya está, a ver, muy bien, va a esta. Salsa queso y salsa... Salsa queso y salsa pesto, o sea que quiere de todo. No estoy moviendo mal, no está mal. A ver, sigue trabajando, sigue trabajando, señor. A ver, ya está. Otra vez el señor que se lleva nuestra orden. Sigamos acá, son las cosas. Es una de las cosas súper simples y con ajo también. El ajo, el ajito, el ajito. Ya está. Ahí va. Casi perfecta, bueno. Casi perfecta, pero de todas maneras. Ojo al ajito, lo que es. Bueno, solamente nos faltaría el colega del jalapeño. Ese es el único colega que nos faltaría por acá. Ojo al ajito, el ajito. Lo ajito. Ojo al ajito. Lo ajito. Lo ajito. Lo ajito. Muy bien, ahí va todo Ahí va todo lo que puedes Ya está, ya las hicimos A ver A ver A ver A ver Ya subo otra vez Bien, ya están las 3 piezas que necesita Se suma Nos queda para 2 piezas Y la pieza es un poco de agua 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 Puro maíz Muy bien Y la pieza es un poco de agua 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 Y ya está Lo hemos conseguido Primer día Primera victoria Y somos felices A ver, ¿cuántos? 279 Ojo, casi 300 A ver, y pues tenemos para comprarnos Este ingrediente Así que bueno, ahora Vamos a comprar el dinero Ahorita vuelvo A ver, ya estamos de regreso Por acá, estamos limpos Ahora Y bueno Pues tenemos de todo Tenemos de todo A ver Déjame comprarme también Algunas de estas cosas de otoño Que podríamos ir ya haciéndolo A ver Bueno, tal vez lo haré fuera de cámara Porque en este evento No creo jugarlo No creo jugarlo todo el evento Dentro de cámara o sin video Así que bueno Tal vez estarán viéndolo por el final Por ahí A ver A ver A ver A ver A ver No nos tienen Tienes buenas cosas Este, muy difíciles A ver Maíz salchicha Dos de peperoni Y dos de bebé Vamos a hacer todas Hola Hola Vengo a pedir una de peperoni De 10 Para mi mamá Es la mejor mamá del mundo O sea A ver Bueno Vamos a hacer todas Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaban de quitar los colegas Así que pasa Cojón Que me acostumbré Estas con las colegas Estas con las colegas Estas con las colegas Estas con las colegas Ahora Vamos a hacer Ahora Ahora Ya no me dejen Hacer las de sesión A ver Ok, 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 ok Ok, ok, ok Creo que Una peperoni De 10 Creo que Una peperoni De 10 Sería De 10 A ver ¿Qué pasó? O sea Que buena ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó? Muy bien Genial Y veremos historia. Seguro que se puede disfrutar esta pizza de besos. Genial, bueno, corazones agradecidos. Bueno, ahora creo que tengo que agradecer a todos los clientes. Bueno, 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 esta actualización me encanta. A ver, dos pichas de besos. A ver, ok. Vamos a dejar realizar la... ...la... ...la salida. Bueno, no se que pasó antes, pero no me dejaron. A ver, una. Y ahí va. Ahí está. Esto se me hace. A ver, prepara una pizza de maíz de maceta. A ver... ... ... ... ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Una puta gamberi! ¡Una puta gamberi! ¡Una puta gamberi! ¡Una puta gamberi! ¡No! 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 ¡Ahí están! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Y va la pizza! ¿Y ahora qué pasa ahora? ¡A ver por qué no se está quedando bien también! Ok ¡Suscríbete! Ya está, tu pizza. ¡Suscríbete! 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 Bueno, me encanta también la temática de corazones agradecidos que teníamos. A ver, esto teníamos, creo, esto, ganar a cumplir nuestras frutas de la nueva historia. Ok, ok, ok. A ver, voy a correr así. Más en 50%, a ver, bueno. En todas las casas, creo que hay otra mitad del programa. A ver, y algo más. Y ya, y ya, y ya. Y esto, a ver, y ya. Más en 50% y ya está. Ya está. Porque el ajo es una verdura. Ya está, a ver, y la piña creo que es aquí, así. ¿Cierto? Lo que tiene antes, no. A ver, creo que tiene que decir como... Oye. A ver, es azul. A ver, creo que sí está bien, ¿cierto? Todo es veterano. A ver, puse una caja de queso. A ver, cebolla, tomate. A ver, para la que no. No, 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 eh. A ver, esta creo que ya me la aprendí. Así que, bueno. Pese a la mitad. La pestaña. A ver, esta la pestaña, ¿no? Debe la parte de la pestaña está grabando. No. A ver, y dice, me están apagando los ingredientes, ¿eh? A ver, y dice, me están apagando los ingredientes. Na, no, 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 no. Así yo soy. A ver, con salsa, pesto, como. Pero si ni me dijo salsa, pesto, a ver. No, no es un logro. un río un río un río y bueno con pesto a ver es que me he distrayido creo que si quería pesto pero no se me pidió o si me pidió porque pues a ver yo no veo un río y 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